Linda, está cayendo harto hielo, pero no salgas para afuera, porque dice Daniel que está bien peligroso, porque está mirando todas las bolas de hielo. Amigos, ando con sombrilla, porque está lloviendo bastante, tiene lloviendo, desde ayer empezó a llover, y que creen, que empezó a caer granizo, y estaba haciendo harta calor, y de repente, de tanta calor que estaba haciendo, empezó a hacer harto granizo, yo no sé por qué, y caían las bolononas de granizo, como si fuera una pelota de jugar este béisbol, grandototas, y ahorita ando con esta sombrilla, pues para no mojarme, porque ando recogiendo los huevos de las gallinas, miren, miren los huevos de las gallinas, pero, ay no Dios mío, y está temprano todavía, pero, ay, está el granizo a todo lo que da, a todo lo que da, déjenme a ver si saco estos huevos de aquí, miren que se encontró, ay, 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 cuatro huevos en esa caja, andan de cabrones, ay, disculpen, disculpen, lo que pasa es que ando sacando los huevos de las gallinas, aquí están, ahí anda otro, y acá hay más huevitos, ay Dios mío, ay, otro huevito, ay, déjenme, más huevitos, ay, ahí hay otro, ay Dios mío, y está bien horrible aquí, el clima, ay, es otro huevito, el clima sí que está horribilísimo, amigos, miren, ay, vengo a recoger este huevito, quítese de aquí cabronas, ándale, tu madre va a recoger los huevos, ándale, quítese de ahí, ándale, 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 ya sabía que hay ahí, mi otro, cállate cabrona, quítese de ahí, shhh, no se quieren quitar las gallinas, ay, ay, se está poniendo bien oscuro, les digo que está llueve y llueve, se está poniendo bien oscuro, oscurisísimo, miren, para que no piensen que en sol mentira, así está lloviendo, miren mis plantas, les está gustando la lluvia, les está encantando, y ya los patitos van corriendo ahí, van corre y corre, porque de la lluvia que está, miren, ellos, ay, pobrecitos, ¿qué están haciendo patitos? está lloviendo, ¿verdad? y está bien oscuro el cielo, amigos, miren qué oscuro, miren cómo le cayó de ramas arriba del techo, no ramas, hojas al techo, de que estaba haciendo harto aire, ay, ay, no, está llueve y llueve, la lluvia todo lo que da, me tumbó ese papayo, me tumbó un papayito que está allá, miren cómo está cayendo el agua de fuerte, para que vean, está lloviendo, está llueve y llueve, aquí les digo que vengo con mi sombrilla, vengo de recoger los huevos, miren, ay, amigos, se sigue lloviendo, bastante, no se quiere quitar, como dice la canción, lloviendo están, y yo, bajo la lluvia, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde, y creo que ya me espantó este pinche relámpago, y está tronando la madre, cabrones, ya se me salió hasta el pedo, mejor me voy para adentro, me voy para adentro, me voy para adentro, antes de que el pinche estreno me dé un pinche rayo aquí y me queme, y lo voy a estar, que vengan los bomberos, que me estoy quemando, que vengan los bomberos, que me estoy quemando, ay, que loca está la Rafaela, estoy disfrutando la lluvia, me encanta la lluvia, amigos, la lluvia es bonita, me encanta la naturaleza, como les he dicho, pues esta es la naturaleza, para que vean, que preciosa está la lluvia, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ahorita me voy a traer una copa de vino, me voy a poner bien borracha, pero si me muero, con la lluvia, con un trueno, borracha y contenta voy a quedar.